Descontento ha traído consigo el aumento en los precios de los combustibles. Uno de los sectores que de forma directa es afectado es el transporte. Miembros de la directiva del Sindicato de la Ruta San Francisco-Santo Domingo dicen el alza de los pasajes es una posibilidad. Afirman estaría dispuesto a paralizar trabajos en busca de la disminución en los combustibles. Él quiere que ponga una cosa normal primero, que diga yo vamos a poner esto normal, hasta el precio, así es el dueño del vehículo, dice vamos a bajarle un precio ya porque ya no hay más. Pero no hagamos nada con bajarle 5 pesos hoy y el sábado subirlo otra vez y pase el vehículo normal. Es un relajo que tiene con eso. Todos los fines de semana suma ese combustible, ahora han notado unos 180 con 20 centavos. Claro que sí, bastante pérdida en combustible. Un autobús te gasta 2.000, 1.500 pesos más de combustible, cada vez que se sube combustible. Pero por ahora no tenemos pensado subir el pasaje. El pasaje se ha mantenido aquí 2.50 Santo Domingo y unos 60 abonados. Postura que también es compartida por el Secretario General del Sindicato de Camiones y Furgones de San Francisco de Macorís, Martín Marcillo. Quien explicó que debido a las alzas, las ganancias que obtienen del transporte es mínima. Pero FENATRADO anunció que si no había solución iban a seguir los paros escalonados hasta buscarle la solución y si no se le encontraba la solución pues se iba a hacer un paro definitivo. El último consejo de camioneros que hubo yo no pude participar y mandé a los muchachos y lo que ellos me informaron es que se le está buscando la vuelta. Están conversando, el presidente de FENATRADO se ha reunido con el Industricomercio, se ha reunido con el empresariado. Porque esto de los combustibles no solo nos afecta a nosotros los camioneros, afecta a la población entera.